Hola, yo soy Jimena y a mí lo que más me gusta es la actuación. Me gusta la actuación para cine, la actuación para televisión, la actuación para teatro, cualquiera. Las que más me gustan son la de acción y las de comedia. Me gustan mucho porque da la oportunidad de hacer a la gente feliz, de que se ríe a un rato. Y pues eso para mí es el arte, porque el arte es usar tu talento para entretener a la gente, para darles gozo. Una vez participé en una obra navideña, la de los fantasmas de Scrooge, y a mí me tocó ser el fantasma de la Navidad pasado, y entonces eso fue bien chistoso, porque yo era Antic y mi compañera era Antica, éramos dos, y no sé, ese ha sido el más original porque ella estaba como bien loca y tenía que imitar un montón de ruidos. y cuando viajaba en el tiempo tenía que hacer como que estaba viajando en el tiempo y así como... y era, no sé, ese ha sido mi favorito la verdad.